Buenas tardes, Somaira. Me encuentro en el parque principal de Soacha, donde hemos recibido nuevas denuncias por parte de la ciudadanía de abuso por parte de la fuerza pública. Y me encuentro con el señor Carlos Castaño, que quiere hacer su denuncia con respecto a esto. Don Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es su denuncia? Buenas tardes. Bueno, yo quiero denunciar que el día 4 de enero, en el CAI de San Mateo, mi hijo Cristiano Eugenio Castaño Soaza y otro joven fueron golpeados brutalmente por la policía. Por eso lo he hecho de estarse defendiendo en la calle de unos ladrones que les querían robar sus celulares. ¿Qué va a hacer el día de hoy, don Carlos, acá en la plaza principal? ¿Cuál es su invitación? La invitación hoy a la plaza principal de Soacha, a toda la comunidad, es que se hagan presentes. Queremos hacer un plantón para denunciar hoy precisamente ante los funcionarios públicos las arbitrariedades que viene cometiendo la policía y especialmente en el CAI de San Mateo. Ok, don Carlos, muchísimas gracias. Pues bien, esta es la información que se genera desde Soacha, 3 de la tarde, un plantón para protestar por los supuestos abusos de la fuerza pública a ciudadanos del sector. Esta es la información que se genera desde la plaza principal de Soacha. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias. 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 Gracias.